Muy buenas tardes, el día de hoy me encuentro en compañía de los profesionales del Servicio de Asistencia Técnica y Extensión Rural el profesional veterinario Fabio Pinto, el técnico Julio Boal hace falta el técnico Juan Pablo Muñoz, pero nos está acompañando este año y quiero transmitirle a toda la comunidad paquebana y en especial a nuestros productores ganaderos una excelente noticia y es que como lo pactamos y nos comprometimos en nuestro plan de desarrollo empezamos el segundo ciclo de vacunación contra el carbón sintomático y la desparasitación de todos nuestros productores esto es totalmente gratuito, es un programa que busca mejorar las condiciones de nuestros productores ganaderos en el paradiso de Gutiérrez y queremos informarles que empezaremos esta campaña y esta jornada de vacunación y desparasitación el próximo 24 de marzo les estaremos compartiendo a ustedes el cronograma para que se programen en los diferentes sectores y veredas y no se queden sin este servicio, cualquier tipo de queda, petición o reclamación ustedes saben que estamos prestos a atenderla con prontitud, con diligencia para que no se generen inconvenientes esto lo hacemos como una estrategia en la materialización y cumplimiento de nuestros compromisos plasmados en el programa del gobierno y en el plan de desarrollo elaborado y socializado por todos ustedes mis queridos campesinos panquebanos entonces para mayor ilustración los dejo con el doctor Fabio Pinto para que él les exponga de primera mano y les explique en qué consiste la desparasitación y la vacunación muy buenas tardes para todos, señor alcalde muchas gracias por nuevamente contribuir al campo panquebano y en especial a todos nuestros ganaderos del municipio de Panqueba el segundo ciclo de vacunación y desparasitación para nosotros en el municipio de Panqueba consta este año de los siguientes insumos volvemos a aplicar el biológico de Bilba, Clostrisan 9 más B es una vacuna que nos va a combatir nueve cepas de Clostridium carbón y una de Pastelela esto se va a aplicar a todos los bovinos mayores de tres meses en una dosis de 5 ml por animal también tenemos la desparasitación con Ivermectida que es a 3.15 para ectoparásitos y parásitos internos y externos también tenemos la desparasitación con tectoalventazón y fermentazón de 1 ml por cada 10 kilos de peso por animal entonces tenemos estas dos opciones de desparasitación las cuales ustedes soliciten es nuevamente lo que el señor alcalde nos dice es una campaña, es un ciclo totalmente gratuito para todos ustedes y para el beneficio y sanidad de nuestros animales y tener mayor rendimiento en ganancia de nuestras unidades productivas muchas gracias 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 gracias